¿Qué es la Universidad Pública? ¿Qué es la Universidad Pública? La Universidad Pública consagra en este proceso de ampliación de derechos que se vive en este momento en Argentina y en Latinoamérica, consagra la educación como un derecho social básico que se suma al derecho a la comunicación y al conjunto de derechos ciudadanos de ampliación democrática, que es un proceso en el cual activamente participamos y que protagonizamos en este tema de nuestra historia. Entonces, la ubicación de la universidad pública y este carácter gratuito, irrestricto, público, que es bastante particular, digamos, es un privilegio realmente que tenemos dentro del sistema universitario argentino y es algo que tenemos que defender y construir diariamente, colectivamente, responsablemente, responsablemente, constantemente. Y ahí me parece que también, digamos, lo que tratamos de mostrar, digamos, de hacer visible en estas jornadas visualidades son los diversos modos de articulación con distintos espacios de la educación y de la comunidad que aparecen visibilizados a través de la universidad que aparecen visibilizados a través de producciones o intervenciones académicas en foros y en discusiones teórico-metodológicas que se van dando en los distintos espacios y a través de los cuales nos vamos vinculando. Entonces, son seis foros a lo largo de dos días de carácter sucesivo, no simultáneo, donde distintos actores institucionales, sociales, educativos presentan temas y los debaten en relación a intereses comunes. Una actividad que asumimos como propia de la facultad, felicitar a la escuela, a la amiga, a Cristina, a Mirta, a Elizabeth y en nombre de ellas a todas las cátedras, estudiantes, docentes y docentes que participaron en la planificación y el desarrollo de esta propuesta que creo que ya en esta edición se consolida como un espacio. Creo que tiene interesante que varias cosas, entre ellas que ha logrado articular a todos los claustros de la facultad, el armado, el diseño y el desarrollo de la actividad. Lo siempre pasa, digamos, en las actividades que desarrollamos en la facultad y eso es interesante. Creo que tiene la virtud de poner en escena una enorme red de producción que las instituciones de educación superior, en particular las universidades públicas, pero también otras instituciones realizan y me parece que eso da cuenta del compromiso que tenemos los universitarios en particular. Mostrar lo que continuamente nosotros trabajamos en las aulas y fundamentalmente abrir y romper con las tradiciones de ciertas prácticas de la universidad encerrada un poco en sí misma y mostrar lo que hacemos y a la vez recibir de las diferentes instituciones que trabajan algunas dimensiones del campo de la comunicación los trabajos y las producciones, como así también las reflexiones. Sí, es que quería comentarles, además, escuchando a los compañeros, que justamente lo que se visualiza en estas jornadas hay unas ganas, ganas de trabajar, una gran voluntad de trabajo contando con los recursos que tenemos y por otro lado, entender, comprender el lugar que ocupa el arte dentro de todas las instituciones sociales el arte como, justamente como acción política y creo que justamente en la convergencia de estas dos cuestiones podemos entender a la comunicación justamente en un contexto diferente no solamente ya a la comunicación vinculada con el lenguaje, vinculada a la tecnología, vinculada a los medios de comunicación podemos entender a la comunicación como una conciencia de dignidad porque este es lo que somos, compañeros, docentes, no docentes, estudiantes todos trabajando en una comunidad para lograr posibilitar estas nuevas jornadas con mayores, mayores saludos el trabajo que se expuso, el trabajo que se hizo también donde participaron la Facultad de Arquitectura la Facultad de Humanidades, las Escuelas de Diseño, la Escuela Musto el trabajo de los alumnos de la Facultad como una manera de poder poner en común a través de un e-book y en el espacio de, digamos, que se ingresa a través de la página de la Facultad estas posiciones, ¿no? Bueno, acá comienzan los trabajos, esto es de la cátedra de Zoolografica un trabajo de las distintas posiciones tienen una introducción, un título, una introducción a la institución a la que representan hay tapas de revistas, folletos, campañas junto al uso de prácticas todo el trabajo de Florian